Un cierto día Europeos de negro a nuestra tierra Llegaron a la saia a servir Con su trabajo, sacrificio y esmero Al pueblo entero supieron ayudar con amor Luego su obra de enseñanza cristiana Rebasó las fronteras de nuestra sociedad Enseguida surgieron muchos ecuatorianos Su doctrina siguieron y abrazaron su cruz Salle esfuerzo y juventud Salle luz, calor y vida Salle por un porvenir Salle por un mundo nuevo Música Un cierto día Europeos de negro a nuestra tierra Llegaron a la saia a servir Con su trabajo, sacrificio y esmero Al pueblo entero supieron ayudar con amor Luego su obra de enseñanza cristiana Rebasó las fronteras de nuestra sociedad Enseguida surgieron muchos ecuatorianos Con su doctrina Su doctrina siguieron y abrazaron su cruz Salle esfuerzo y juventud Salle luz, calor y vida Salle por un porvenir Salle por un mundo nuevo Música 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 Música